Me duele que te encontras tan lejos de aquí Pensando más en lo que hiciste, me duele que estar junto a ti Paso las horas de atrás y me vuelvo tan lejos Paso en la cama, esta vieja canción Y ahora, el día, voy a dormir I'm gonna rock you down when I'm old I'm gonna rock you down when I'm old I'm gonna rock you down when I'm old Me duele que así Pensando más en lo que hiciste, me duele que estar junto a ti ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!